Amarte a ti Es una verdad que me duele Es el cuento de este pobre tonto al que le mentías Era creer en ti y jugar tu juego Que solías jugar hasta que hoy me levanté Amarte a ti si te quiero, te extraño Usar esas palabras y promesas como engañas Era tenerme ahí como un esclavo Que buscas cuando quieres te hace falta y te hace daño Y amar no es, decirte amor no es No me digas más lo que no sientes Buscar que un amigo te console Cuéntale que ya estoy alto Primero me mandas al infierno Luego me seduces y olvido Y amarte es un error Amar es confiar en el otro Es entregarse Ser sincero cada día era importante No era ser indiferente amiga mía Era darme mi lugar como a tus amigas Amar pa' ti es pedirme tiempo y ya estoy harto De que te vayas si te crees es un descaro Era ofenderte y culparme este fracaso Hablarme con dulzura y perdonarte con mis labios Y amar no es, decirte amor no es No me digas más lo que no sientes Buscar que un amigo te console Y cuéntale que ya estoy harto Primero me mandas al infierno Luego me seduces y olvido Y amarte es tu pecado No, no, no Querer aferrarte al que no quieres Porque a quien extrañas está ausente Y amarte es un error Y amarte es un error Pero hoy se terminó Pero hoy se terminó La Biblia ¿Qué pasa? Gracias por ver el video